Aprendí a plasmar mis dibujos o bocetos en otro tipo de formato que no fuera 2D, como podría ser una manualidad. Aprendí que un cúter corta mejor que unas tijeras del chino. La pintura, cuando está pastosa, no pinta bien. Hay que echarle un poco de agua para que quede mejor. Aprendí que la silicona, cuando se enfría, no pega. Nunca había experimentado tanto dolor cuando me quemaba con la silicona. Que cualquier cosa vale para hacer algo genial, pero para hacerlo hay que pensar. Y por no poner más cosas, no va a estar mejor. Aprendí que el pegamento escolar de barra no pega pajitas u otros objetos en una botella. En ese trabajo aprendimos cosas como que casi todo tiene un segundo uso y que es fácil pensar un boceto, pero difícil realizarlo. Lo bueno que tienen estas máscaras es que te permiten expresarte artísticamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!